Miren lo que tienen aquí en el dólar Tienen estos chargers, ya se los había enseñado Pero miren que bonito Dejen las llaves adentro Tiene ganas de echar party Híjoles, eso estaba bien bonito Y ya nada más hay uno Más como de ruedas, circulares Pero por lo pronto con estos O hasta lo necesitas, miren Veinte por un dólar, cinco pies Hay blancas y de colores Lista, ya maquillada la muchacha Ya maquillada Y ya ahorita nada me voy a planchar Ya estamos aquí, es el que me funciona Con una brochita Como esta, miren Como si Como de macrada cuando no me pongo maquillaje Pero es por mi oje Buenos días chicas Buenos días Ya estamos aquí en camino a la óptica Porque Aliana tiene un examen de visión Y espero llegar a tiempo Así es que se me había olvidado completamente Muchachas Y puse una alarma Y se me olvidó Ya llegamos a la óptica Muchachas Hay muchos lentes muy bonitos Ya estamos aquí en la óptica Así es que Vamos a agarrarle unos lentes a Ali Ya salimos de De la óptica Ya salimos Es sofrido un poco Ali tiene mucho frío No, no La verdad que lo que pasa Que yo siento que a veces aquí en Michigan La gente no se levanta temprano Por eso siempre las citas en la mañana Están como disponibles O no hay tanta gente Yo siento como que se levantan más tarde Pero si nos dijo el doctor Que Aliana está extremadamente Pues no ve bien pues Tiene un estigmatismo Muy alto En Pues de la vista Y siento muy feo por ella Porque yo sé lo que se siente Pero ella ha tenido lentes previamente Pero no se los ponía Ella misma no se los ponía ¿Me Dali? Ella misma no se los ponía Y Pues eso es malo para ella Pero ahora ella ya está viendo Las consecuencias en la escuela Porque a veces Por lo mismo Sus grados No se dice sus grados Se dice ¿Cómo se dice? Sus calificaciones A veces no están donde deben de estar Como en el nivel que deberían de estar Por lo mismo De que no alcanza a ver bien Y batalla mucho para ver Pero Como les digo Ahorita ella que está creciendo Ya se está dando cuenta Que los necesita Que es una necesidad No es un lujo Y no es algo De lo que se debe de avergonzar Y está pues Ni modo ¿Verdad? Ya ella misma dice Mom I need them Y antes era de que ¡Aliana los lentes! Y Aliana así como que ¡Ay no! No me los quiero poner Y bla 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 Y ahorita ella dice Mom ¿Cuándo me los van a dar? Lo bueno que aquí dicen Que los que están pronto Que están pronto los lentes Venimos a comprar los tickets Para la película Frozen A ver si los tienen Para venir más tarde Porque yo sé que ahorita Va a estar súper lleno Pero vamos a ver Si le alcanzo No me gusta este cine Vamos a ver Si alcanzamos tickets No me gusta este cine La verdad Está muy pequeño Y no me gusta Llegamos de la calle Y les cuento Que ahorita fui a comprar Este Los tickets para la película De Frozen Que vamos a ver Si Dios quiere Como a las 5 Nos vamos a ir Y vamos a ir solas Porque ahora no va a ir Ahorita me voy a ir a maquillar Para no verme de a tiro Tan cucaracha Y le estoy dando Una chineadita A la casa Porque no se crean Siempre si se pone Media Desordenada Cuando están aquí los niños Más que nada El desorden no es Otra cosa que Que no sean Las cositas Que ellos mismos traen Miren como por ejemplo La Janine Deja aquí la mochila La chamarra Si Tlali Es el bubble wrap Por favor Ando aquí ya Maquillándome Más o menos Para no verme tan Tan fiera Porque la verdad Que cuando uno No se maquilla Si se le ve Este Pues a veces Más como de caída Y Y si Como yo tengo mucha ojera A veces Hola chicas A veces me veo Como Como sin Como demacrada Cuando no me pongo maquillaje Pero es por mi ojera Que tengo Y Pues ni modo Va Que se le puede hacer Vamos que ahorita El tripié Lo deje abajo Y me ando aquí Poniendo El corrector Y me gusta dejar El corrector Que se seque un poquito Para que No esté tan tan cremoso Y se me agriete menos Pero siempre se me agrieta A mi debajo de los ojos Pero se me agrieta Un poquito menos Cuando lo dejo secar Un poquito Que cuando Me lo tengo Como Me lo difumino Muy muy mojadito Y luego me pongo polvos Hacen muchísimas grietas Más Entonces así Me espero un poquito Más A que se reduzcan Un poquito Oh my goodness Que flora tengo Y este es el polvo Que siempre uso Es el que me funciona Con una brochita Como esta Miren Así Nomás le hago así Le hago así Y lo abro Y ya nada más Tomo con la brochita Así Lo que está De arriba Porque pues yo Como ya tengo No es nada más Porque tenga más edad Pero simplemente Porque pues ya Yo no No me puedo dar el lujo De estar baking Demasiado Eso No la verdad que no Déjeme retirar De la nariz Si los oye Y si en el En el optomólogo Le dijeron a Liana Que tenía Bastante Estigmatismo Y pues Ni modo Va a requerir Lentes Dice que Que si Eso se me hace tan Chundero Dejar ahí Mi Mi Toalla secándose Pero luego A veces cuando las echas Así se apestan Al bote ¿Qué más? No pues así No puedo maquillarme Muchachas Teniéndolas en la Lista Ya maquillada La muchacha Ya maquillada Y ya ahorita Nada más Plancha Un poquito el cabello Pero así es como quedó El maquillaje Está cargado En la Ahí Porque ya La El color De la De la sudadera Ya está muy cargado Como para cargarle Así es que Leve ¿Qué? ¿Qué? De poquillo Bueno Me lo alací El cabello Porque ya lo tenía Muy como Freezy Porque hoy No me lo lavé Ayer me lo lavé Y solo me lo estoy Lavando diario Porque ya se me está cayendo Pero miren Vean Vean este partido Está extremadamente Abierto Porque quiere decir Que se me está cayendo Bastante cabello Bastante mucho Alístense por favor Samuel ve al baño Everybody have a bathroom break Siempre les digo Que vayan al baño Antes de irlos Porque si no Luego ahí están En la mitad de la película Saliendo Aunque obviamente También los llevo Tienen que ir Tienen que ir Pues no No crean que voy a decir No No Acabar de De subir el video Muchachos Porque Voy a acabar de subir Este video Y a ver si lo tengo Es cortito Pero solamente Porque miren Lo que pasa Es que también Si no subo video Se me van juntando Y luego Yo batallo En editarlo Porque lo tengo En una tarjeta de memoria En otra tarjeta Y es un Fastidio O sea No fastidio Pero es Para mi difícil Y especialmente Pues teniendo todos Mis quehaceres Aquí en la casa Se me hace Extremadamente difícil Por eso Para mi Es mejor Diario Subirles Aunque pues Les suba Poquito X Pero para mi Es en verdad Diario Mejor Y Disculpenme Si Si a ustedes No les gusta Pero para mi Es un poquito Mejor Vámonos Aliana Voy a tirar La basura Agarra a tu hermanito Y Dile a tu hermana Que la quiera Que To lock the door Please No hay Déjalo ahorita Porque Watchen que Lucky no se salva Y Ya se me está Rompiendo Ahí Y ahora Si No está Tan fresco Como para Llevarme Chamarra Este Suéter Está Suficientemente Espera 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 Estos ¿Puedo Llevarme De esta Y Este Si Pero traetelas Porque luego Te gusta Quitarte Los zapatos En el cine Ok Vamos 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 What the heck Are you Wow Why does the grass Grow like that I have no idea That's a good question Si te gusta, te vas a ir a la cama. Shhh. No. No. Dejé las llaves adentro. I'm leaving. Oh, Lord. Te digo que estoy bien. No. No. La la que hija. I like the door. Do we have a spare key? I'm scared. Why are you scared, Sammy? Sammy, why are you crying? Because I'm scared. Scared of what? There's no key. So what? We can't go inside the house. Yes, we can. Daddy has a key. What? Daddy has keys. But it's going to take so long. We're going to be hungry. Um, no, we're not going to be hungry. We're going to be hungry. But, Mom. I'm here. We're going to be hungry. I can't go out. I can't go out. I'm here to go. I'll see if it's from here or if it's from Chicago. What do you mean? ¿Por qué estás llorando? No sé, no sé. No hay excusa para no poner nuestra mesa elegante en dólar. Oh wow, miren estos. Quiero ver a ver si encuentro todavía los ornamentos, pero no sé, chicas. ¿Estos qué son? Oh, para los arbolitos pequeños, como para el de las niñas. O hasta las lucecitas, miren, 20 por un dólar, 5 pies. Hay blancas y de colores. Para los arbolitos pequeños. Estas qué bonitas. ¡Acá estoy! Híjoles, esos estaban bien bonitos, ya nada más hay uno. Pero hubiera estado bien bonito. Y no veo más, muchachas. Pero este está bien bonito. ¿Cómo no vine antes? Mensa. Miren estas. Y acá están unas de color champagne. Como doradas color champagne, algo así. También muy bonitas, miren. ¿No ves otro de este palito? Yo creo que sí, como este, hija. Yo creo que sí me lo lleno. Y sí, miren, todavía tienen los que les enseñé el otro día. Ay, miren estas rositas. Blush pink. También se ven muy bonitas. Obviamente que tienen los rojos y todo eso. Pero bueno, ya saben de qué color me gusta a mí, ¿verdad? Por eso les muestro estas, miren. Estas están acá y están bien bonitas. Están bonitas, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuál es mi favorito? ¿Cuál? Este. Miren, encontré. Encontré este más. Y sí me lo voy a llevar porque me hace falta para decorar ahí mis lanternas. Linternas, se dice, linternas. Entonces sí voy a usar este. Y tal vez que viene de una de estas. Creo que sí. Sí. Miren estas, Janine. Estas están bonitas. Están bonitas porque así como para poder ponerlas como en arreglos y todo eso. Son muchas cosas muy bonitas, miren. Estas les falta un poquito más de glitter, ¿no? Ahí en medio como que se ven muy solitas. Están las más grandes. Miren. Esto como lo del tipo de farmhouse. Está bonito también. Están, ¿no? Están muy bonitas. Están amigas. Están amigas. Están amigas. rosado más apagado en todo su esplendor, con mucha glitter y se veía preciosa así es que por favor no dejen de ir a la tienda del dólar por sus precios y por las cosas también. Ya vamos a pagar muchachos, miren yo en la casa les enseño los adornitos que agarre por acá, ahí en la casa se las enseño para que vean, no son muchos son como 5 pero para que vean que también aquí hay cosas muy bonitas, ahora sí fuimos, ya llegamos muchachas y muchachos y muchachines, ya no, ya llegamos a las películas y vamos a bajar a los niños, que todos bajan con una cobija, aquí parense porque esto se va a echar para atrás, aquí parense todos, aquí everybody stop right here, aquí, para que tengo que ser como una solda, una gendarme y este cine nos queda un poquito más lejos de donde vivimos, pero nos gusta más porque aquí sí hay sillas que se reclinan y allá en el, allá en el otro cine no hay sillas que se reclinan y como Sammy luego hizo un chicle en la mitad de la película, espera si Tlali aquí, aquí, todos paren aquí y siempre la mitad de la película llora y quiere sentarse al lado mío, miren como ya viene llorando, que bonito arreglaron este arbolito, ok, ya vénganse con cuidado, aquí paren, ya estamos aquí adentro de las películas y ya les compré las palomitas y yo me compré un hat. Acabo de venir a recoger a Aaron porque no tenía el llave y acabo de venir a recogerlo a la casa donde viene. Oh ahí está. ¿Estás volviendo? No, no tienes que volviendo. Voy a volver. ¿Quieres? Estás volviendo. Ya está. ¡Oh, Dios mío! Papi, siéntate, ponte tu sepelt. ¡Sami! ¡Sami! ¡Sami, ponte tu sepelt! ¡No, no! ¡No toquen eso! ¡Guys, no toquen eso! ¡Porque eso les hace daño! ¡Porque eso les hace daño! ¡Esta pestaña se me está despegando porque desde que en la mañana me la puse mal! ¡Ay no, ya no me voy a poner ese delineador porque de a tiro se me escurre todo! ¡Y antes no pasaba esto! ¿Qué es tu hueco? ¡Finger! ¿Dónde está su hueco? No, 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 no. No, 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 no. Esos son los únicos de flavors. ¿Cómo está lleno aquí de tantos huecos? No, 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 no. ¡No, no, no! Trabajadores. ¡Oh, wait, wait, wait! ¡Ahhh! Papi tiene tanta... ¡Much! No creo que sea No, esta Vamos a ver Vamos a ver La brosa Tenemos diferentes colores Me y honey Hey, quiero verde Pues con la novedad De que fui por Aaron A recogerlo Y resulta con que se quedó Se quiso quedar más tiempo ahí Ahí con ellos Y pues le dije que se quedara Oh, I'm sorry honey Le dije que se quedara Y ya yo me vine a la casa Le digo pues a ver quién te lleva Porque pues yo ya más tarde ya no voy a salir Mucho ya salir por él Porque aparte pues uno no puede estar saliendo Tan tarde, es peligro Ya Le dije ya si tú tienes Quien te lleva a la casa Bien y si no Bueno pues Ahí que se quede Ahí Tiene ganas de echar party Pues puede ir Yo llegué con los niños Les digo Llegamos de De ver la película De Frozen Y casi me estaba dando Casi me eché una pestañita Más bien Porque la verdad que Como que no fue mucho de mi De mi gusto Creo que me gustó más La número uno Siempre como que las Secuencias Las secuencias No son No son de mi Súper agrado Ven Lucky Pero en fin Este Ahorita voy a acabar de subir un video Hi Hi Miren mi Hanini ¿Qué haces mami? ¿Qué es esto? Lo tenías que hacer para la escuela Se está comiendo un quesito Y Tali dice que no le gusta All right muchachas Espérenme Un segundito chicas Chicas y chicos Espérame Les quería enseñar Lo que compré Ay Estas mechas Querían comprar Quería enseñarles Lo que compré En la tienda Solamente fueron poquitos cosas Pero Del dólar Y se me hicieron muy bonitas ¿Ok? Miren Les quiero mostrar primero Ustedes saben que me encanta el bling bling Y me encanta todo lo que tenga que ver con brillo Y el Touch of glam Y todo eso Me compré este listón Que Obviamente un dólar Y no sé si Lo vaya a ocupar Cuando traiga mi Mi arbolito O si lo vaya a ocupar Para cualquier cosa Para esta navidad Así es que me lo traje Y es De 12 pies Así es que está Un buen 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 tamaño Y me compré dos Ya han visto Anteriormente Que del dólar Me he comprado Estos ornamentos Pero verdaderamente Están muy lindos Porque tienen ese color Como champagne Un color plateado También con todos los espejitos Se ve súper súper bonito Este color Y esta tonalidad Y son de unicel Pero están Tienen un buen peso Realmente Yo que los veo En el dólar No parecen Ni que sean del dólar Están de muy muy buen precio Y solamente De esta tonalidad Encontré uno Y de este tipo De forma Como circular Solamente uno Y también encontré De este Miren Son muy bonitos De este sí Fui más suertuda Suertuda Y encontré otro Otros dos Perdón Sometraje tres Y es que tengo que ir En busca En las tiendas Del dólar En busca Además de estos Porque se me hacen Muy bonitos Y pues a un dólar Están súper 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 Bonitos Ahí están Me encanta El espejo Que tienen Este Y miren Encontré otro También de Este Así es ¿Qué tal? Me falta de atiro Pues si me falta Más Como de ruedas Circulares Pero por lo pronto Con estos I'm happy También compré Una estrella Para poner Cuando ponga Mi nacimiento Porque ya ven Que necesitamos Este La estrellita En el nacimiento Así es que Así es que Compré esta muchachas Ya le rompí La cosa esta No pues se la amaro Ya Pero Este igual Un dólar Compré Estas también muchachas Miren Ay no me dio No creí que estaba rota Pero no así es Eh Estas Compré Un set De estas Y compré Estas también So compré dos Y habían En color dorado Un dorado muy muy subido Pero se vean padre Pero yo opté por comprar Las plateadas No sé en si Donde las vaya a poner Pero Quiero ponerlas en mi linterna O igual las pongo también En el arbolito de navidad Pero ya quería adelantarme Para pues Ir comprando mis decoraciones Y así no se me haga tan pesado El día de diciembre Bueno el mes de diciembre Comprar lo que es decoración Y lo que es comprar Pues Regalos y todo eso No Así es que Dije así poco a poquito Y de estos picks Nada más encontré Dos Dos muchachos Nada más pude encontrar Dos No había más Son Son estos Picks Que vienen siendo Como unas ¿Cómo se le llaman? Unas ramitas de Pues de glitter De brillantina Y se pueden poner En el arbolito Para rellenar huecos O por igual Pues puedes ingeniártelas Y ponerlas ahí en adornos O en tu En tu garlands En tu ¿Cómo se llama la garland? En la Pues esta ¿Cómo se llama? Y yo le dije a mi hermana ¿Cómo se decía? Yo ya no me acuerdo Pero sí Están súper súper Brillosos y bonitos Así es que Sí se les cae toda la brillantina Por donde Por donde quiera Literal Ahorita me estoy dando cuenta Pero bueno Por lo pronto Están bonitos Así es que Es como que Miren cuánto Miren cuánto se le cae No olvidenlo Si no quieren tener Su casa llena De estos brillitos Mejor no los compren Es que están súper saturados Pero no están muy bien Pegados Ok chicas Es todo lo que tenía Para ustedes Espero y si les gustó algo Pues vayan y corran Al dólar Al dólar tri Y se las compren Porque de verdad Que sí había Muy poquitos Porque sí son los colores Yo creo que están Más populares Yo hoy decía Que necesito Comprarme un charpar Más largo Porque Espérame Así para que me vean mejor Porque está muy chaparro Y A veces no sé A dónde acomodarlo Que se caliente Esta Que se caliente Esta estufa ¿Cómo la ven muchachas? Que Aaron se fue De parranda Sí literal Parranda Porque No es parranda Parranda Pero sí se fue Este A tomar Con Con los compañeros Sí Pues a veces Yo digo ¿Verdad? Yo no estoy En contra de eso Pero sí suelo Pensar Como que A veces no hay Tanta igualdad Entre hombre y mujer En un matrimonio Y no No me estoy quejando Ni mucho menos Pero simplemente Pienso que a veces No hay tanta igualdad Pero hoy sí le dije Yo a él Vete O sea No Pero se lo dije Porque Dijo Oh me voy a quedar Con ellos Y ya luego Se había subido A la camioneta Le dije Le dije Pues como quieran Nada más mañana Vamos a ir a misa Y me dijo Dijo No pues yo mañana No voy a ir Porque tengo que ir A trabajar Y le dije Ah bueno No bueno Entonces tú Tú como veas Y dijo No 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 Mejor dale a la casa Ya vámonos a la casa Y le dije No 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 Porque no quiero Que piensas Que no quiero Que salgas Le dije No 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 Yo te dejo ahí Con ellos Me regresé Me di la vuelta Y dijo No 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 a la casa Dale Pero yo sé Que Que él quería Quedarse ahí Entonces Saben que a mí También no quiero Que él piense Que lo absorbo Entonces le dije No 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 Vamos yo te dejo Y ya Fui y lo dejé ahí Y Y pues ahí se quedó Y yo nada más Le digo Siempre ten cuidado Porque Ahorita les estoy calentando Para darle el sanador Le digo Siempre ten cuidado Porque Uno nunca sabe Uno nunca sabe En la noche ya Estar como manejando Y pues es a veces Peligroso Y uno bueno Uno que tiene hijos No debe de arriesgarse Y tiene que cuidar Pero bueno Allá somos adultos Los dos Y sabemos Lo que es bueno Y lo que es malo Y Ahí es donde se define Pero ahorita Voy a calentarles Voy a calentarles De comer a mis hijos Y me voy a poner Acabar De subir un video Que ya lo tenía editado Pero estaba esperando Por unos clips Que no me iba a traer Y no me los dio Y Pues ya Dije ya Dije ya Así los voy a subir Sin los clips Ya para que me hago Que lo espero Y No ya mejor Para subirlo Ya de por sí De una vez Muchachos Para que me salgan Por eso no pueden verme Por eso les digo El tripod Si lo pusiera Como más ahí en la esquina Pudieran verme Pero ahorita Lo tengo arriba De la estufa Entonces Hagan de cuenta Que si les enseño Lo que estoy calentando Por decirlo así Miren Así Van a ver esto Pero no me van a ver A mí la cara No van a ver a mí la cara Por eso Siempre lo pongo acá Así Yo sé muchachos Van de decir Ay pues que hace esta Que no nos enseña Yo sé Pero de verdad No es porque no quieres Porque el tripod Ahí es el único lugar Y luego si lo pongo ahí Nada más me veo lejos Y me veo igual De aquí para arriba Entonces ya con mi trapas Un tripié Le voy a decir Ahora un caminón Que me lo compré Bueno yo me lo voy a comprar Pero luego si Déjame comprármelo Y así ya para Para hasta que me miren más Hijo Preciosas Y ahora sí Antes de que otra cosa suceda Quiero aprovechar Para recomendarles El canal de Boricuas Texas Vlogs Aquí está El canal Se los estoy dejando Aquí mis preciosas Les invito A que por favor Ay este try Este tripié Esta chueco Mil disculpas Les invito de corazón Que puedan pasar Al canal De esta linda familia Y que puedan Pues suscribirse A su canal Darle pues Suscribirse A su canal Y que como siempre Les digo Que se den Pues que se den Que puedan conocer A diferentes Personas Aquí en YouTube No solamente Las mismas Siempre es bueno Estar conociendo más Así que Las invito A que vayan A su canal Y si les gusta Pues se suscriban Así es que Muchísimas gracias Y Chicas yo creo Que ya me voy A despedir De ustedes Porque estoy Subiendo Un video Y pues Tengo que seguir Chambeando Así es que Mejor ya me voy A poner A acabar Esto muchachas Porque después No lo hago Y Después me atraso Como les digo Y aparte Harry necesita La computadora Y bueno Pues ya Este Prefiero acabar Aquí Ya las pestañas Pues ya me están Pensando De que me levante Temprano Y también Me levante Temprano Porque Aliana Tuvo una cita En el Con el Optomólogo Como les dije Pues necesita Lentes De atiro O sea que Si lo necesita Porque mi hija Está Ahora si Que bien Cieguita Entonces Pues Ya estoy Cansada Muchachas También Y Luego Ayer Las películas Me han dado Queriendo dormir Es que Estaba Medi Aburridona Bueno a mi no me gustó La de Frozen 2 Hay personas que si A mis hijas les encantó Pues no les quise Decir que a mi no Vean No les dije nada Pero Pues ya A mi se me hace Que aquí ya Ya hice esto Ya hice esto Estoy viendo que tenga Ya Ya te lo doy Mi amor Nada más quiero Asegurarme Que tenga todo Sí Porque Nada más Tengo que asegurarme Que tenga A ver Mija Ven acá Y Déjenme Que no Ayer no puse No Le puse Como A que audiencia Iba a mi video Y no me vaya A meter En problemas Pero es que Ahora ¿Dónde se le pone? Ay 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 Y ahora sí Chicas Me voy a pasar A despedir Las quiero mucho Que Dios las bendiga Y hasta el próximo vlog O sea Hasta mañana Bye Música 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 Gracias por ver el video.